Tenemos un agradecimiento especial para todos los seguidores de este canal de YouTube. Casi no uso mi canal personal de YouTube, pero ya que estamos cerca de los mil seguidores, he decidido emprender algunos proyectos a través de este canal y ponerlo a producir como antes, como cuando nosotros teníamos ese de Norte.com. ¿Se acuerdan? Toda una historia desde el año 2008 hasta el 2016. Invitarles también a que visiten nuestra página GenteRedes.com. Recuérdense que GenteRedes.com vive la expresión de dominicanidad en nuestra plataforma informativa. Allí tratamos temas que tienen que ver con entretenimiento, turismo, pero también hacemos comunicación seria como siempre lo hemos hecho. Miren, hay una situación que se está dando en los barrios de la capital. Y es una situación que se ha incrementado en los últimos dos meses. Dos meses tiene el gobierno de Luis Abinadero, sí. Y eso sucede que parece que hay un descuido que todavía está a tiempo de corregir. No lo estamos diciendo por criticar ni por hacer algo que al final y al cabo no es nuestro objetivo, porque queremos orientar. Miren, el crimen organizado tiene su acción, tal como su nombre lo dice, un poco más organizada y más pausada. Y por eso el crimen organizado muchas veces se ataca por el daño que hace a través de la venta de drogas, por el daño que hace a través de los delitos de alta alcunia que ellos cometen. Pero se trata de una situación y es que parece que se ha dedicado, se ha descuidado, perdón, el crimen común. El crimen común que es aquel que cometen los muchachos en los barrios, que le arrancan una cartera, que en un pleito de punto de droga hacen disparos a mansalvas y pueden herir a personas inocentes que no tienen nada que ver. En el crimen organizado es muy difícil que una persona inocente pague la java de alguien que esté involucrado en el crimen. Es muy difícil. El crimen organizado tiene sus códigos de trabajo y casi siempre se llevan al pie de la letra. Pero en el crimen común, en el crimen del bajo mundo, de la calle, de los barrios, en ese crimen muchas veces quienes terminan pagando son gente que no tiene nada que ver con eso. Y ahí tenemos el caso de la niña de los alcarrizos. Pero antes hubo la ejecución de dos muchachos que la policía no ha aclarado por qué, porque aquí lamentablemente un caso tumba a otro y nunca se llegan a aclarar. Pero sí, dos muchachos fueron ejecutados el pasado domingo en Capotillo. Pero tenemos alguien más que murió cerca de un punto de droga también en Baní. Y así por el estilo en los barrios de Santiago, en los barrios de Moca, de San Francisco de Macorí precisamente, se están dando muchos casos, muchos casos en la que inocente como esa niña de cinco años que fue asesinada estando en su casa en horario de toque de queda a las diez de la noche. Fue asesinada, sentada viendo televisión en su casa. Ahí fue y entró un tiro de un delincuente que se paró ahí a atracar al papá de esa niña que también estaba en su casa. Entonces, lo alcajizo parece ser allí como que nadie tiene el control de eso. Son muchos de los casos que se están dando allí de delincuencia común. Entonces, hemos notado un descuido que pedimos al jefe de la policía, sabemos que es un hombre correcto, pero debe tratar de controlar ese tipo de crimen porque es el crimen que más daño hace a la sociedad porque arrebata de las manos de ella gente con futuro, gente con toda la intención del mundo de hacer las cosas bien y que lamentablemente por una situación de un pecado, comprar la droga que necesita de conseguir algo para, ¿sabe Dios qué? Para robo muchas veces, para ropa. Se termina herido allí muriendo una persona inocente y esa es la situación por la que estamos pidiendo a la jefe de la policía que tome más control de los barrios. Y aprovechando ahí que escuchamos el sonido de un gato, aprovechamos que estamos escuchando eso, miren, la corrupción. A mí la corrupción que se expresa en términos administrativos no me preocupa mucho porque si algo sucedió en los últimos ocho años fue que se buscó la forma de evitar que sea tan descarado el robo en el Estado. El robo en el Estado necesita de organización y como ya este gobierno ha decidido quitar el título de proveedores de Estado a todo aquel que sea parte del gobierno, se supone que no deben existir actos de corrupción. Lo que a mí sí me molesta y creo que tenemos que poner mucho ojo a ese asunto es que en la llamada lucha contra la corrupción se convierta en la eliminación de capítulos importantes de ayuda y de subsidios al pueblo haciéndolo pasar por corrupción. Eso no es corrupción. Eso que llaman barrilito. Ahora los senadores cuando llegaron se dieron cuenta que la única forma que ellos tienen de responderle a esa ciudad a mí porque aquí el presidente lo es todo y lo que no lo resuelve el presidente no lo resuelve nadie. Ahora sí ellos se dieron cuenta que sí, que el barrilito hay que buscarle una vuelta, que hay que buscarle un bajadero. Pero antes eso era robo, eso era corrupción. Y es que al barrilito se le viene buscando, se le viene buscando la forma y créanme que difícilmente encuentren una forma más transparente de manejarlo de cómo se estaba manejando. Muy difícil. Así que hay que poner mucho ojo a ese asunto. Pero no tratemos de, tratando de pasar de más serio de la cuenta, de eliminar cosas sin antes ver para qué sirve eso y a dónde va. Siempre analícenlo, siempre ponganle más trabas, busquen más mecanismos, pero eliminarlo de corto y porrazo. En un momento donde el presidente Abinader le está diciendo que no va a poder seguir dándole el subsidio de pati ni quédate en casa. Usted le quita eso a los senadores y aquí se puede armar un caos, pero también hay otras cosas. La canasta navideña. Oye, usted lo que tiene que quitar es el cofre que se intercambiaba al funcionario. Este compraba un cofre de 100 mil y se lo mandaba al funcionario de tal ministerio y el no del ministerio le mandaba a otro. Y así por el estilo, cada uno se quedaba con 23 cofres. Son 23 militares y 23 cofres que todavía tienen que estar viviendo whisky caro de esas cosas. Y por eso no es de detrallar que tú te encuentres con un mozo a la para revelando que eso en el mundo urbano donde él viene, eso es chotear, eso es romper un código de no chibatear. Bueno, pero el mozo a la para se ha destapado con que cobró 250 mil pesos por apenas tocar 16 segundos en una fiesta. Eso duele. Él lo dijo relajando y muerto de risa, pero eso duele. Y más le duele a mucha gente que estuvo empujando la carreta del PLD y que se fue del PLD con una mano adelante y otra adelante. Lo dice el pachá. Y miren con lo que se está para mozar la para. Pero mozar la para era el artista favorito. Esa gente era mozarista. Era el favorito del gobierno pasado. En todas las fiestas, en todas las actividades estaba mozar la para y muchas veces estaba el torito porque el margarita era rojo con el torito. Entonces, es duro. Yo espero que esos son del tipo de cosas que se deben eliminar, que el Estado no debe permitir y regular tener que eso tenga una tarifa fija. Pero mozar la para revelarlo, a revelarlo. Muerto la risa ahí en el programa de YouTube del doctor Natra ha dejado un mal sabor en la boca de los dominicanos. Señores, gracias, gracias, gracias por hacerlo crecer con su sintonía. Recuerden que yo soy David Ruiz y espero que sigan este canal de YouTube ahí donde está la campanita. Usted le hace click y automáticamente cada vez que nosotros subamos un contenido usted va a tenerlo a su disposición. Gracias. Gracias.